Compañeros Barranca Bermeja con las muy buenas tardes me encuentro en este momento con un director de la parte deportiva en Barranca Bermeja él es precisamente José Quiroga el referee más conocido en este mundo deportivo porque el profe está llevando a cabo sin duda y potenciando además el deporte en el distrito de Barranca Bermeja con diferentes torneos de fútbol y de microfútbol profe con las buenas tardes coméntenos a la ciudad cómo va la parte deportiva organizada por su merced Muy buenas tardes a ustedes, gracias por darme esta gran oportunidad la verdad que estamos ya organizando, se está ya dando a conocer la primera copa femenina de fútbol 8 en el barrio La Liga este torneo se juega los días miércoles en la noche que hay programación y el día sábado desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche la verdad que es un torneo muy importante primero porque las mujeres en este momento son los que están de moda estamos mirando que el fútbol femenino cada día va llenando mucho espacio en Barranca Bermeja y bueno, esta copa del referee pues ha dado el primer inicio y ahí estamos realmente felicitar a esos dos equipos participantes Profe, ¿qué más tenemos? El siguiente me mencionó el tema Inter Empresas, también el tema en la Libertadores Bueno, tenemos el torneo Fútbol 6 en la cancha sintética Libertadores detrás del Coliseo es un torneo de intergremios, ahí están jugando comerciantes, vigilantes, ingenieros, contratistas bueno, en fin, la verdad es un torneo muy importante en el momento hay dos equipos participantes, estamos ya prácticamente en la quinta fecha también es un torneo que hoy hay fecha, hoy hay partidos desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y los días jueves y viernes se completa la fecha, un total de dos equipos participantes ¿Qué viene para el tema deportivo para que las personas puedan de pronto aspirar a inscribirse? Bueno, ya estamos abriendo convocatoria para la segunda copa Libertadores sabemos que usted fue conocedor de la primera copa, un torneo que participaron 14 equipos la verdad es que ya hay equipos esperando ese torneo estamos para iniciar próximamente a finales de septiembre iniciamos la copa Libertadores Fútbol 6 así que quedan todos invitados para que participen, para que se inscriban este torneo tiene buena premiación a los primeros cuatro equipos el goleador veterano, goleador de primera y a la valla menos vencida Bueno, profe, finalmente, ¿cuál es la importancia de este tipo de espacios y además la acogida que usted como organizador ha visto por parte de la comunidad en general de Barranca Bermeja? Bueno, estos son espacios muy importantes porque usted sabe que el deporte es salud el deporte trae familia, el deporte trae integración y lo importante es eso unir a la familia en Barranca, sabemos que estamos en una crisis bastante difícil en el tema del orden público, en el tema de la parte económica bueno, todo eso hace parte, entonces queremos que las familias barranqueñas se unan al deporte formamos deporte, juguemos, pasemos cosas, ratos agradables con nuestra familia y con nuestros amigos porque eso es lo importante, ¿sí? la parte deportiva en Barranca Bermeja Listo, profe, muchas gracias, es la invitación Barranca Bermeja y queda abierta además para participar, ya sea activamente jugando, compitiendo también como espectadores de este tipo de torneos femeninos, futbol ocho en la liga, interempresas ahí en la cancha sintética que queda frente a lo que es el Coliseo Luis F. Castellanos y demás campeonatos que el referee José Quiroga ha estado organizando para promover el deporte en el puerto petrolero Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos